que tal amigos y amigas del manejo como están bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos montados en un vehículo que yo no tenía en mis cuentas así pero que la verdad me impactó y la verdad ahora lo tengo en mis cuentas en que vamos montados ya estamos en la citroën c5 aircross que es un vehículo en una plataforma que ya hemos probado anteriormente porque pertenece al gran grupo estelantis que agrupa muchas marcas europeas sobre todo y ahorita pues también algunas americanas pero este vehículo lo hemos probado en su forma de opel y ahora tenemos esta camioneta que a pesar de ser el mismo vehículo está en una liga un poquito diferente la verdad nos ha gustado mucho bueno vamos a conocerla vamos al manejo bueno exteriormente si resalta porque se ve musculosa no sé si son sus formas el diseño que maneja citroën sobre todo con esos airbombs que son esos plásticos o esos cauchos que van en la parte baja de las puertas y que atraviesan todo el largo de la camioneta la hacen ver muy musculosa pero también su forma en el capó y en el portón trasero en los hombros que tiene son prominentes son en los espejos 2b no en el verlos los barrafangos ensanchados y eso lo hace ver pues mucho más robusta de lo que en realidad es no ajá sí 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 bueno está acá este carro comparte plataforma con lo que es tuyo 3008 si opel gran correcto y de ese 7 pero bueno vamos a hablar de entrada de especificaciones técnicas mismo motor exacto de 1.6 litros turbo turbo que produce 165 caballos de potencia y 240 nm de torque anclado a la caja automática de 6 velocidades adelante y tracción delantera exactamente entonces en términos técnicos específicamente no se diferencian absolutamente nada con respecto a sus hermanas o primas de las otras marcas pero yaris pero exacto esta versión que vamos montados es la versión unique y como como lo habíamos hablado este carro es realmente único o sea esto es literalmente la oda a la opulencia en el sentido de que el carro es realmente premium si exacto se siente premium se ve premium correcto hablamos que el exterior si se destaca y es muy citroven pero en el interior es que se siente una cosa impresionante porque a pesar de que nosotros hablamos en el vídeo de la opel que nos gustó mucho porque en realidad fue así el armado alemán la verdad tenía buena calidad y se sentía sólida hombre esto ya se siente diferente se siente premium es decir esto se siente que fuera una marca premium a pesar de que la marca premium de este grupo es DS no es Citroën pero es que los acabados el armado los materiales el tacto de los materiales y el equipamiento tan extenso que tiene realmente se me hace que es una camioneta que ha sorprendido que la pone en el radar y que se pone en el tope en el tope siendo una de las opciones más interesantes ¿no? se rompió y ahora ya dice usted que me conoce que sabe que me gustan o que me gustan un carro a mí la opel Grandland me gustó y si no ha visto ese vídeo aquí se los dejamos pero esta camioneta en específico hombre me parece que los 16 millones de pesos que valen más que una Grandland porque este carro es de 140 millones de pesos los vale en el sentido de sus acabados su equipamiento a su confort realmente creo que creo que yo sí pagaría esos 14 millones de pesos adicionales por todo lo que trae adicional y sobre todo por su look y por cómo se ve y se siente exacto bueno y hablando de eso pues entremos en materia y vamos más a fondo en lo que es el equipamiento de este vehículo hombre lo primero y ustedes lo ven visualmente las sillas tanto traseras como las de acá no sólo se ven muy lindas sino que se sienten al tacto en las de adelante tienen buen apoyo lumbar de pronto unas piernas no mucho y ahorita veníamos con masaje y es una delicia muchos vehículos hemos activado el masaje y si se siente ahí algo muy leve aquí se siente bastante y agradable tiene cinco formas distintas de masaje si tenemos el calefactor de sillas esta no tiene refrigeración pero tenemos el calefactor que en un día como este que está frío lluvioso se agradece exactamente tenemos la palanca de cambio es que pues esta forma pues si es rara pero me parece interesante es ergonómica por lo menos no son botones o las palanquitas que algunos vehículos ya están manejando otras marcas entonces está bien exacto pantalla de 10 pulgadas con apple car play android auto cámara reversa que intenta hacer un 360 grados pero realmente haces un 180 si tenemos estos botones que son como un touchpad que simplemente con cosa no es no es un push si no no hay que oprimirlo solamente con tocarlo el ingresa al menú pero se agradecen porque porque muchas pantallas de algunos vehículos hoy en día solamente vienen es para manejar la pantalla y eso se hace engorroso sobre todo para el conductor porque se distrae mucho y hay que quitar mucho los ojos de la de que del camino pero pues aquí con esos podemos hacerlo rápidamente y aparte tenemos botón de volumen o perillita de volumen que eso mejor dicho es algo que se agradece mucho porque porque lo han intentado desaparecer y no tiene sentido que desaparezca la perilla del volumen sobre todo por atención sí pero todo el aire descondicionado igual lo manejamos desde la pantalla sí eso sí es también tenemos el virtual cockpit que es de 12.1 pulgadas donde nos muestra toda la información de consumo del vehículo recorrido velocidad cambio en el que vamos en la caja temperatura sí es importantísimo y la barra de combustible ah bueno además de la barra de la revolución es rara porque no es en forma circular sino es una barra así horizontal pero que me gusta de ese virtual cockpit primero es mate y en algunos vehículos no funciona bien es porque no es tan visible pero en este caso el mate ayuda es para que no se vean muchos reflejos pero aparte es muy clara y yo desde esta posición también la puedo ver por toda la información y no me está afectando ningún reflejo raro entonces me parece que está muy bien resuelta esa parte y grandes y grandes y a la columna de dirección no tienen una forma muy bonita la verdad para este tipo de vehículos cuando le montan porque no a todos le ponen las paddle shift cuando se las montan son a veces muy pequeñitas creo que a veces sin no me gusta porque creo que ni siquiera y si más al volar exacto van muy pegadas entonces a veces no le doy mucha función en este caso no sé por qué le montaron estas paddle shift que inclusive son mejores que en algunos vehículos de talente más deportivo que hemos manejado si la verdad me gustaron mucho las paddle shift pero bueno el timon lo tenemos con esta forma ovalada que se arriba y abajo es totalmente plano pero no al extremo como en Peugeot porque este es más grande este tiene un tamaño regular el del Peugeot es un timoncito pequeñitico en cambio en este si es de tamaño regular y creo que igual es cómodo y es muy agradable y tenemos varios botones en el timón no para si tenemos las funciones obviamente de radio y de cambiar porque tenemos tres maneras distintas de ver el virtual cockpit pero para manejar el computador de a bordo si es desde los botones de para brises que pues también es tiene limpia brises automático luces automáticas en full led tenemos control crucero y limitador de velocidad no es adaptativo tenemos modo sport control de descenso el techo pues que es panorámico con sonro se abre muy muy chévere en apertura del baúl es totalmente eléctrica con con el sensor de acercamiento cuando vamos cargados entonces con el pie exactamente las sillas de atrás se pueden mover individualmente se pueden arrastrar con una palanca aquí como pueden ver acá y eso nos va a facilitar las tres son individuales eso es muy citroen manejan mucho ellos entonces qué podemos hacer pues que vamos a ampliar el espacio de carga en el baúl y también podemos digamos si va una persona más alta puede correr su silla y va a ir mucho más cómodo entonces eso es una solución óptima para este tipo de vehículos literalmente también tenemos el cargador inductivo que simplemente ponemos nuestro teléfono arriba y él empieza a cargar un enorme 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 baúl que me parece buenísimo de 580 litros yarix es que para eso es que también eso hemos criticado muchas camionetas que por eso porque le llaman camioneta y tienen un baúl pequeñito que a veces los sedanes tienen baúles más grandes en este caso si es una camioneta que se puede usar para lo que es para llevar muchas cosas para ir con la familia cómodos entonces eso también se agradece tenemos salidas de agresión atrás también son muy necesarias y puerto usb también quiero quiero contarle que aquí tenemos esta guantera en la que mire lo que voy a hacer es muy pero pero muy profunda precisamente porque la consola central es muy muy grande si se fija es muy alta sí sí y pues precisamente cabe cabe toda mi mano allá abajo pues porque hay todo ese espacio y se pueden perder muchas cosas ya por lo grande que es adicionalmente a esto también tenemos en esta versión que es la versión unique esto ya si es una perilla que tenemos modos de manejo la perilla donde tenemos el modo de manejo es que es el el oil grip esto hay que decirlo es un vehículo 4 por 2 pero tenemos el modo normal el modo nieve el modo nieve el modo barro el modo arena y adicionalmente podemos apagar el esp si ya listo yo tuve la oportunidad de hacerle una prueba no era en una trocha sino en pio nono y la carretera estaba muy mala y active el modo barro y déjeme decirle que no sirvió para absolutamente nada definitivamente porque 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 una de las ruedas estaba en la huella claro y si no tengo tracción atrás no tengo como poner potencia delante de ninguna manera porque las ruedas van a patinar y el peso del vehículo obviamente no ayuda mil 470 kilos no porque sea muy pesado sino porque es que es una tracción delantera y por más modo de manejo que le monten a estos vehículos que yo hemos visto en muchos en muchas marcas realmente no hacen una gran diferencia porque no hay nada como tener cuatro ruedas motrices exactamente pero en términos generales vuelvo y repito el carro machín perdón la expresión pero realmente me gusta o sea me gusta creo que no tendría uno porque ya es demasiado bonito y no es para mí pero pero que realmente es muy 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 si la verdad es que yo no me esperaba esto si no yo menos es un vehículo que lo tenía en mis cuentas a pesar de que uno sabe de su existencia así pero la verdad es de hoy lo miro con otros ojos y guau qué carro tan bueno sea para el que está buscando este segmento que es el más competido ya lo hemos dicho muchas veces donde todas las marcas tienen oferta de este tipo de camionetas sinceramente el que no la ha visto vaya y mírela y sabe que quiero probar una ds7 uy porque si esto tiene confort si esto tiene el lujo si realmente premium sin ser premium exactamente un ds7 tiene que ser maravilloso si debe ser una locura impresionante ahora hablemos de otro tema yalix su comportamiento dinámico empuja lo que tiene que ser el turbo si no es un vehículo rápido esto es una dsv tamaño mediano sí correcto sí a mí me parece interesante me gusta me parece que tiene muy buenos apoyos me parece que cambia de de dirección de trayectoria fácilmente no se mueve mucho no se desplaza muy realmente es un vehículo alto el centro de masa el centro de gravedad ayuda a que pues si no se balancea mucho pero pues sigue sin una camioneta y hay que tenerlo en cuenta pero la suspensión si me parece maravillosa la suspensión me parece absolutamente maravillosa silenciosa silenciosa es blanda receptiva me gusta los frenos me encantan mira la prueba de frenado no es el confort de marcha es algo que me ha sorprendido de una manera impresionante la verdad es que vamos totalmente en silencio una carretera que tiene algunas imperfecciones que tiene algunas piedras y todo y nos sentimos absolutamente nada realmente un carro muy silencioso la verdad a mí me gustó dos cosas yalix el consumo 11.5 litros cada 100 kilómetros cuando el carro está en bogotá con su tráfico normal y estamos hablando de 32 kilómetros por galón cuando se saca de la ciudad logra marcar hasta 8 8.6 y ya estamos hablando 50 unos 45 pero pero obviamente con tráfico el carro tiene que consumir dos hay dos versiones la versión de entrada ahorita actualmente 127 millones de pesos y esta versión unique 140 millones de pesos que los vale en mi concepto si yo los pagaría por esta calidad de acabados si creo que yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto la calidad es algo que se percibe que se ve nomás con sin necesidad de tocar nada y ese es el punto más fuerte de este vehículo y su espacio interior su habitabilidad es espectacular entonces se convierte en una buena opción que hombre en un mar de svs es muy gratificante encontrar un vehículo que nos sorprenda porque es que muchos son tan parecidos que hoy en día es diferente web es difícil perdón encontrar algo que realmente a uno le diga uy exacto uy si todo existe qué pasó que se está bien entonces creo que en ese aspecto es un vehículo ganador porque porque tiene ese factor guau ajá que no todos lo tienen y este lo tiene por completo entonces bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle like compartir todas esas cosas síganos en nuestras redes sociales tenemos en nuestros instagram personales muchas fotos detrás de cámaras de todo lo que hacemos en nuestras grabaciones y en tiktok también tenemos unos vídeos bastante divertidos para que vayan y nos miren y no olviden los programas de los domingos que están muy buenos los en vivos tenemos noticias invitados muchas cosas interesantes para todos ustedes así que hasta una próxima ocasión chao chao